¡Suscríbete al canal! ¡Diva de divas! Belleza mexicana Spokesperson Empresaria ¡Lucía! ¡Espectacular! Desde muy temprano, Lucía demostró sus dotes de actriz y causó gran sensación con los grandes empresarios y productores del mundo artístico mexicano. Un importante periódico la declaró como el rostro más bello de México y este rostro ha adornado las portadas de las mejores revistas internacionales. Su importancia la ha llevado a usar los mejores modelos de los diseñadores más famosos en el mundo de la moda. A través de sus novelas, Lucía ha conquistado el corazón y simpatía del gran público mexicano y extranjero. Sus telenovelas han sido exhibidas en más de 140 países, traducidas a distintos idiomas, alcanzando en diversos países una gran audiencia y rompiendo siempre las expectativas de ratings. Los finales de sus novelas han paralizado ciudades enteras. En su regreso a Televisa, participa en la celebración de los 50 años de las telenovelas mexicanas. Y para Univision, en la versión latina de la exitosa serie Desperate Housewives, recibiendo la aclamación de la crítica especializada por su labor actoral y calidad narrativa. También trabajó en la serie Mujeres Asesinas, que rompió récords de audiencia en la historia de Unicable, Canal 5 de México y en Univision. Su personaje, Cándida Esperanzada, logró tocar las fibras de la teleaudiencia y una vez más fue aclamada por el público debido a su impecable actuación y espectacular poder de convocatoria. En otra de sus magníficas actuaciones en Televisa, la diva de las telenovelas actúa en la novela Esperanza del Corazón, personificando magistralmente por primera vez a una villana. En el papel de Lucrecia Dupri, la Méndez se consagra una vez más como una de las grandes actrices mexicanas. Lucía Internacional El éxito la sigue continuamente. Es raro encontrar a alguien que no sepa quién es Lucía Méndez. Todo esto no sucedió casualmente. Lucía lo ha logrado a base de talento, mucho sudor, tesón y perseverancia. Su trabajo en cine con grandes artistas de la talla de Anthony Quinn, Mario Moreno Cantinflas y Ernesto Alonso, entre otros, ha sido premiado por su calidad actoral. Como cantante, Lucía Méndez ha grabado más de 30 exitosos álbums. Otra vez enamorada, con Un Nuevo Amanecer, recopila sus más grandes éxitos en versiones muy actuales. Ha sido nominada al premio Grammy por el disco, Lucía Méndez canta un homenaje a Juan Gabriel, siendo la tercera vez que la estrella haya tenido el honor de dicha nominación. Y sus giras y presentaciones artísticas la han llevado a los más importantes escenarios del mundo, innumerables premios otorgados. Y su imagen fue plasmada en el Museo de Cera de Hollywood, siendo ella la primera estrella mexicana a quien se le rindió este homenaje. Lucía Sensacional Aún hay más Lucía para un buen rato. El éxito y carisma que proyecta han atraído a grandes compañías internacionales para que represente a sus productos. Y en otra de sus exitosas aventuras, Lucía graba el audiolibro titulado Malinche, de la autoría de la reconocida escritora Laura Esquivel, autora de Como Agua para Chocolate. Actualmente Lucía presenta en concierto, Noches de Cabaret, considerada por la prensa y el público como una de sus mejores producciones. Lucía Méndez, sinónimo de éxito. Superestrella, una estrella que nunca deja de brillar. Lucía Méndez, de México, para el mundo.